LibroFest Metropolitano 2014 LibroFest 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 Metropolitano 2014 Actividades culturales Cineclus Cuenta de libros Cuenta de libros Casa de libros abiertos Muy bien amigos continuamos en la transmisión de LibroFest Metropolitano 2014 nos encontramos en la carpa principal aquí en la plaza roja de la Guam Azcapotzalco y bueno los queremos invitar a que sigan utilizando el hashtag en redes sociales que es GatitoLFM 2014 y bueno en esta ocasión estamos con el doctor Francisco Piñón Gaitán que acaba de presentar su libro Renacimiento Maquiavelo y Jordano Bruno los inicios de una modernidad que pueden encontrar ya ustedes este libro en el stand de la Guam Doctor Francisco Piñón podría platicarnos un poco de la obra de este renacimiento italiano que viene representado por Maquiavelo y Jordano Bruno Bien la temática de este libro sobre renacimiento me preocupó sobre todo el mundo actual la modernidad del mundo actual que es globalización que es el uso del poder económico político religioso y la respuesta una de tantas es que nosotros venimos de una época renacentista en otras palabras somos fruto nosotros de un renacimiento un renacimiento que sobre todo usa el concepto de humanismo en realidad no fue un humanismo tan solo fueron muchos y variados humanismos y además encontrados opuestos entre sí en otras palabras se encontraron dos principios que ya venían de lejos desde la edad media prácticamente del siglo XII para acá siglo XI para acá cuáles son esos dos principios que chocaron y florecieron sobre todo uno de ellos en el renacimiento es en primer lugar el humanismo que hablaba de una de un cierto humanismo social el humanismo que todavía ponía como centro de la vida aun con un lenguaje religioso el sentido de comunidad pero viene otro humanismo muy secular que también trajo ese mensaje de un humanismo secular que ya no necesita los padres nuestros para gobernar un estado pero que también se encontró ese humanismo secular con esos dos principios un humanismo que ponía el acento en el humanismo social pero por desgracia perdió por desgracia fue el minoritario y ese otro humanismo de arte de ciencia de alta cultura de verdad efectiva de las cosas como escribió Maquiavero en el capítulo 15 que es el triunfante ese humanismo lo retomó una clase social naciente brillante aplaudible en muchos terrenos renglones que era la burguesía hoy tenemos esos humanismos de nuevo encontrados en este mundo es la temática del libro ok suena muy interesante sobre todo porque se hace un repaso filosófico y político de estas ideas contrapuestas que presentan Maquiavelo y Jordano Bruno en el renacimiento doctor podría usted decirnos cuál ha sido el recibimiento del público con respecto a esta obra y sobre todo cómo le fue en la presentación bueno se ha presentado obviamente en la UNAM con brillantes profesores entre ellos el doctor Ambrosio Velasco que fue jefe de filosofía con el doctor Julio Bracho también exime profesor de filosofía política en ciencias políticas se ha presentado también en la Guamistapalapa con el doctor Jesús Rodríguez el jefe de posgrado hoy se presenta aquí con el mismo doctor Jesús Rodríguez y obviamente un eminente crítico de literatura que es el doctor Evodio Escalante yo creo que ha tenido a nivel de profesores buena acogida para discutir temáticas que a todos nos incumbe yo espero que en la Guam y en general en la universidad pues nos venga la invitación de poder leer de nuevo de poder discutir de nuevo y que la misma universidad propice estos foros de discusión académica precisamente para cuestionarnos nuestra actual modernidad y cuestionarnos nuestros humanismos que son a veces encontrados gracias claro bueno doctor es el autor del libro Renacimiento Maquiavelo y Jordano Bruno los inicios de una modernidad que está editado por Almaki Editores de nuevo y Centro Gramsci en este libro lo pueden encontrar ya en el stand de la Guam que es como les digo obra del doctor Francisco Piñón Gaitán que él es investigador de la Guam Iztapalapa y que en esta ocasión nos está acompañando aquí en Librofest Metropolitano 2014 bueno les pedimos por favor que sigan en compañía de la señal de Ciat.tv y que utilicen el hashtag gatito lfm 2014 para estar en contacto con todas las actividades que tenemos para ustedes